Vamos a conocer a Vicky Armas, ella es natural de Tamaraceite, ahora mismo muy conocida en las redes sociales a nivel internacional por su música. Vicky tienes una voz preciosa. Muchas gracias. ¿Desde cuándo canta? Pues canto desde bien chiquitita y es más, empecé aquí incluso en el coro parroquial de Tamaraceite y pues mi abuela me metió con tres añitos y desde entonces pues hasta el día de hoy. ¿Cuáles son tus vínculos con Tamaraceite? Bueno, aparte de que nací aquí, este es mi hogar, por decirlo de alguna manera, el que me ha movido también siempre por todo el pueblo ha sido mi abuelo. Mi abuelo era súper conocido aquí en el pueblo, era Paco del Guardia, le decía. Todo el mundo me conoce, ¡ay mira la nieta de Paquito del Guardia! ¡ay mira la nieta de Paquito del Guardia! Y bueno, esa ha sido siempre la persona que me ha tenido ahí con nombre en el pueblo. ¿Ahora te dedicas profesionalmente a la música? Podría decir que sí, porque ando moviéndome con un grupo, actuando por varios sitios de la isla, también con proyectos que sí salimos un poquito de la isla y bueno, con música en los 70, 80 y 90 y ahí andamos. ¿Haciendo versiones? Exactamente. Bueno, con lo de las redes sociales llevo ya como cuatro o cinco años. Yo me voy a plantar el campo A la orilla, la marea Empecé por una bobería de, vía que cantas bien, quítate esa vergüenza y enséñenselo a la gente, ¿no? Y bueno, pues me senté un día delante de la cámara de mi ordenador, empecé con mi guitarrita y bueno, hasta el día de hoy que la gente de México, de Argentina, de Lituania me dice Oye, que te seguimos, haz versiones de esta, versiones de lo otro y hasta la fecha también. Así que no vayas, que pa' ti no estoy ¿Ya tienes pan por todo el mundo? Sí, la verdad que yo he sido la primera que me he quedado como, oye, que tengo ya 24.000 y pico visitas en este vídeo. Es como, no me lo esperaba porque lo hago siempre con esa ilusión de querer cantar simplemente porque me gusta y que la gente te acepte ya es como ilusionarte el día entero, ¿no? Queremos escucharte. Vale, ok. Ven, vuelve a soñar Con un mundo de historias que tus ojos me contarán Ven, no llores más Que tu llanto recorre y podrá formar El río Nilo que esta noche te mecerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!